El pueblo valiente de Ucrania ha desafiado la voluntad de Putin y de vuelta ha encontrado un respeto por parte de Estados Unidos y de sus aliados y de sus socios, más de 50 naciones, 50 naciones en Europa y en el Indo-Pacífico. Ucrania emergerá de esta guerra valiente, orgullosa, libre y establecida en el occidente. A no ser que nosotros demos un paso al costado al pueblo estadounidense, debe estar increíblemente orgulloso por el rol que han jugado en el éxito ucraniano. Seguiremos brindando a Ucrania equipo crítico y armamento a medida que podamos, incluyendo 200 millones de dólares que acabo de aprobar hoy, que se necesita de manera crítica, equipos, defensa aérea, artillería y munición. Pero sin más patrocinio, se nos acabará la posibilidad de ayudar a Ucrania a responder ante la urgencia de las demandas operacionales. Putin espera que Estados Unidos deje de cumplir la Ucrania. Nosotros debemos, debemos mostrar que está equivocado Estados Unidos y el Congreso deben, como pedí la semana pasada. Es increíble que hayamos llegado a este punto. Tenemos que apreciar completamente, completamente cómo esto se percibe alrededor del mundo, cómo se usa por parte de Rusia. Los loyalistas rusos se preocuparon, celebraron cuando los republicanos votaron para bloquear la ayuda a Ucrania la semana pasada. Dijeron literalmente, muy bien, republicanos, eso es muy bueno para nosotros. Quiero decirlo de nuevo. Este presentador de un programa dice, bienvenido, republicanos, muchas gracias, eso es buenísimo para nosotros. Eso es lo que dicen los medios rusos. Si a ustedes lo celebra la propaganda rusa, debe ser momento de pensar de nuevo lo que se está haciendo. La historia juzgará con rudeza a aquellos que den su espalda a la causa de la libertad. Hoy, la libertad de Ucrania está en juego. Si no detenemos a Putin, pondrá en riesgo la libertad de todos en casi cualquier lado. Putin seguirá avanzando y los otros agresores se verán empoderados para tratar de tomar lo que puedan por la fuerza. Señor presidente, no voy a abandonar Ucrania. El pueblo estadounidense tampoco. Una mayoría bipartidista en todos Estados Unidos y en el Congreso respalda su país. Ellos entienden, como yo, que el éxito ucraniano, la capacidad de impedir las agresiones en el futuro son vitales para asegurar al mundo en general. Y quiero, he dejado claro reiteradamente desde mi primer día en el cargo, también necesitamos que Ucrania haga cambios para resolver el sistema migratorio. Necesitamos que el Congreso resuelva la situación migratoria aquí en casa. Mi equipo está trabajando con los demócratas y los republicanos en el Senado para encontrar un compromiso bipartidista, tanto en términos de cambios de políticas y brindar los recursos que necesitamos para asegurar la frontera. El compromiso es una evidencia del funcionamiento de la democracia y ya hemos llegado a cierto compromiso. Haciendo que el patrocinio Ucrania sea rehén de la agenda bipartidista no es cómo funciona el compromiso. Necesitamos soluciones reales. También le pido al Congreso patrocinio para Israel, para asumir el desafío en contra de Hamas y confrontar a otras amenazas en la zona, respaldadas por Irán tras el asalto del 7 de octubre. El consejero Sullivan viajará a esa región esta semana y se encontrará con el Gabinete de Guerra Israel, como yo lo he hecho, para enfatizar nuestros compromisos con Israel, así como la necesidad de proteger la vida civil y asegurar que haya más asistencia humanitaria al interior de Gaza para los civiles palestinos. El secretario Austin también viajará a la región esta semana para incrementar los esfuerzos internacionales para proteger el flujo libre de comercio a través del Mar Rojo. Todo el mundo está viendo lo que estamos haciendo, entonces mostrémosles quiénes somos de verdad. Estados Unidos respeta la libertad hoy, mañana y siempre. Estados Unidos está en contra de la tiranía y la opresión. Está del lado del pueblo ucraniano. Muchas gracias de nuevo por estar aquí hoy, señor presidente, y muchas gracias por todo lo que Ucrania está haciendo para sostener la línea en nombre a la libertad del mundo. La palabra es suya, señor presidente. Muchas gracias. Muchas gracias, señor presidente. Queridos periodistas, me agrada estar aquí personalmente, agradecerles y decirles cómo, qué ha logrado Ucrania, qué hemos logrado juntos, defender la vida y la libertad en Ucrania. Estamos luchando por nuestro país y por nuestra libertad y también en Europa. Estamos viendo que hay esfuerzos por nuestra libertad y por la suya. Este lema resuena no solamente en nuestro país, no solo en nuestros corazones, no solo en Ucrania, sino también en Polonia, en los estados bálticos, en Moldova y en otros. Cuando la libertad es fuerte, cuando un país es fuerte, en todas partes es fuerte. Cuando nace en un suelo, presenta su mérito para otro. Los ucranianos han liderado revoluciones en este siglo dos veces, defendiendo la libertad. Por casi dos años hemos construido, hemos trabajado en una, nos hemos defendido una guerra total, la mayor desde la Segunda Guerra Mundial, luchando por la libertad, sosteniéndonos, sin importar lo que intente Putin. Él no ha ganado, no ha obtenido ninguna victoria. Gracias al éxito ucraniano a la hora de defender otras naciones europeas, están libres y seguras de la agresión rusa. A diferencia del pasado, Ucrania ahora puede enfrentar la dictadura rusa para que nuestros niños y otras naciones no tengan que derramar su sangre ni sacrificar vidas a la hora de defenderse la agresión rusa. Nosotros ya hemos logrado un progreso significativo. Hemos mostrado que nuestro coraje y nuestras sociedades son más fuertes que ninguna hostilidad rusa. Hemos liberado 50% de los territorios que Rusia ocupó tras febrero 24. Ganamos en el Mar Negro y estamos reviviendo nuestra economía gracias a las exportaciones marítimas. La economía ucraniana ha crecido un 5%. Esto demuestra nuestras sociedades efectivas. Ningún misil ruso puede destruir los sistemas de misiles patriotes estadounidenses. Muchas gracias. Incluso durante la guerra, estamos reformando nuestro país, transformando nuestras instituciones. Hoy el presidente Biden y yo discutimos cómo incrementar nuestra fortaleza financiera, nuestra fuerza aérea, a la hora de destruir también la logística rusa en la tierra ucraniana. Señor presidente, de verdad, muchas gracias por su respaldo, por respaldarnos en estas áreas. Así como nuestra victoria en el Mar Negro, esperamos vencer en la batalla aérea, aplastando la dominancia aérea rusa. Esto se intensificará nuestros avances terrestres en 2024 con nuestro control sobre los cielos. Quien controla los cielos controla la duración de la guerra. Hoy quisiera agradecerle, por supuesto, este paquete de defensa significativo. Lo apreciamos mucho. Ayer me encontré con los líderes de las compañías de defensa estadounidenses. Ellos nos aconsejaron cómo hacer que nuestras industrias de defensa funcionen de una manera más rápida y efectiva. Muchas gracias, presidente Biden, por esta iniciativa tan importante. Empezamos con usted. Hoy, Estados Unidos y Ucrania pueden trascender las democracias y el arsenal de las democracias. Eso es vital para otras naciones libres y para los Estados Unidos, ya que involucra a sus compañías, sus tecnologías y el progreso tecnológico, así como la creación de trabajos. Es importante saber que dos tercios del respaldo estadounidense por Ucrania permanece vivo. En tercer lugar, informé al señor presidente que Ucrania ha cumplido con todas las recomendaciones de la Comisión Europea respecto de la preparación de una decisión para empezar las negociaciones sobre el acceso ucraniano a la Unión Europea. De manera constante, nos comunicamos con los líderes europeos sobre nuestros pasos conjuntos, las sanciones y los esfuerzos políticos para hacer presión sobre Rusia. El liderazgo estadounidense es crucial. Está manteniendo esta unidad, la unidad que sirve a todo el mundo libre. Quiero agradecerle a Estados Unidos por estas nuevas sanciones. Y hoy hemos discutido el aislacionismo hacia Putin y la manera en la que podrá pagar por esa agresión. Es muy importante que para el final de este año podamos enviar una señal bastante fuerte de nuestra unidad al agresor y la unidad de Ucrania, Estados Unidos, Europa y todo el mundo libre. Todo lo que hablemos hoy nos ayudará en el 2024. Las discusiones de hoy en la Casa Blanca y en el Congreso entre ambos partidos, entre ambas cámaras, con el presidente de las cámaras. Fueron muy productivas y quiero agradecerles por el respaldo bipartidista. A medida que nos acercamos a la Navidad en nombre de todos, de nuestras familias ucranianas, separadas por la guerra, los hijos y hijas en el frente, el mayor deseo de Ucrania es acabar este año más cerca la victoria. Nadie más que Putin, nadie como Putin quiere prolongar la guerra. Estamos avanzando hacia este éxito importante. Estamos en camino juntos ustedes. De nuevo, muchas gracias a su respaldo. Muchas, muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, Estados Unidos. Fuerza Ucrania.